Música Y aplausos para ustedes por tener en cuenta mi comunidad Señor presidente nos está mandando gracias a todos los colombianos y a todos y que el Señor los bendiga para todos Música Para ser parte de esta bonita labor Música 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 Muchísimas gracias de mi parte, un millón de gracias, les agradezco mucho Música Música Muchas gracias y Dios los bendiga a todos los que nos apoyaron Música Muy buenas tardes a todos los colombianos que nos están acompañando el día de hoy en esta transmisión Otro miércoles en el que tenemos esa oportunidad y esa fortuna de estar contándoles A cada uno de ustedes que han sido parte de esta gran campaña Ayudarnos a hacer bien Una campaña liderada por nuestra primera ama de la nación Y que ha podido llevar alimento a millones de personas en el territorio Hoy, hoy nos acompaña nuestro habitual compañero Ignacio Gaitán Él por motivos de agenda está recorriendo el país Hoy me acompaña mi compañero Juan Sebastián Arango Quien ha sido también un compañero de este recorrido Hoy tenemos noticias para ustedes Seguimos avanzando en el territorio Seguimos recorriendo el país Ya llegamos a todos los municipios de Colombia Y hemos logrado alcanzar 929 mil canastas de alimento a esta fecha Eso ha alcanzado 3 millones y medio de personas que se han visto beneficiadas Entonces, bueno, hoy les contaremos y tendremos unos invitados muy importantes A lo largo y ancho del país Juan Sebastián, ¿cómo estás? Hola Carolina, ¿cómo vas? Un saludo a todos los colombianos solidarios que hoy nos acompañan Y que nos siguen apoyando en esta importante iniciativa de Ayudarnos a hacer bien Un saludo muy especial a nuestros policías A nuestras fuerzas militares A todos los hombres y mujeres que hacen parte de esta gran institución Que nos permiten llegar ya a todos los municipios de Colombia Con nuestra campaña, con raciones alimentarias Y con una acción integral por parte del gobierno nacional En este momento de la emergencia del COVID-19 Si quieres, Caro, arranquemos el día de hoy este programa Con estos invitados tan especiales que tenemos Bueno, una de las metas que nos propusimos nosotros cuando iniciamos la campaña Fue llegar a cada rincón del país Recorrer cada uno de los territorios Y hoy, de una manera muy alegre, les contamos que lo logramos Y este logro ha sido también la posibilidad de una acción conjunta con diversos actores Y hoy, muy especialmente, nos acompañan las gestoras sociales Algunas de ellas que han venido recorriendo el territorio Y por eso quiero hoy presentarles Está con nosotros Karina, la gestora social de Sucre Quien nos acompañará y nos... Bienvenida, Karina ¿Puedes prender el micrófono, Karina, por favor? Un saludo especial a todas, a todas las gestoras sociales, a la consejera Muchas gracias por la invitación, a la primera dama Muy contenta de estar aquí Bueno, yo soy una mujer que sueño con un Sucre diferente Yo sueño con que ninguna persona se acueste sin dormir Me entristece pensar en tantos problemas y necesidades que tiene nuestro departamento Por eso quiero decirles que estos mercados de Donar a Sevilla Para el departamento fueron una experiencia maravillosa Esta campaña liderada por la primera dama de la nación Nos permitió llegar a más de 16.000 familias Llegamos a los 26 municipios del departamento Estos mercados fueron recibidos con mucha alegría por muchas familias Vimos muchas sonrisas, muchos agradecimientos, hasta canciones Nos sacaron en algunos municipios Eran unos mercados muy buenos Es más, cuando ya íbamos a dar otros mercados más pequeñitos La gente dice, yo quiero son de esos Yo por eso quiero agradecer a la primera dama de la nación Al presidente Duque por tener en cuenta nuestro departamento Por ayudarnos, por hacer que nosotros podamos llevar alegría a esas personas Por solucionar sus necesidades Y queremos que nos sigan apoyando y que nos sigan ayudando Que hay mucha necesidad, que Dios los bendiga a todos Y que sigamos con esta gran alianza que tienen ustedes con esas fundaciones Que nos ayuden a nosotros a gestionar Estamos inmensamente agradecidos con este trabajo que vienen haciendo Muchísimas gracias Y quiero aprovechar esa gorra tan hermosa que tienes Que dice Juventudes de Sucre Para recordar que estamos en la Semana de la Juventud Y que justo hoy estamos conmemorando el Día Internacional de la Juventud Que las Naciones Unidas ha declarado Y que vamos a tener hoy un especial con nuestra primera dama Y con el presidente de la República Y seguimos, como ustedes saben, esta es una campaña de territorio Una campaña que comprende a la ciudadanía y a Colombia desde las regiones Y quiero darle un especial saludo a Natalia, nuestra gestora social de Bolívar Quien ha sido también una aliada fundamental en esta campaña Y que nos ha permitido llegar a Bolívar y poder trabajar en el territorio En todos los municipios y poderle cubrir las necesidades a cientos de familias Que están compuestas por niños, por niñas, por adolescentes, por jóvenes Entonces Natalia, estás ahí ya para que podamos conversar un poco De cómo ha sido esta experiencia en el Bolívar de la campaña Ayudarnos a hacer bien Claro que sí, buenos días Un saludo muy especial para todos A nuestra primera dama de la Nación Con quien estamos muy agradecidos todos los bolivarenses Por liderar esta campaña que ha sido de mucha ayuda para nosotros En el Departamento de Bolívar junto al equipo de la Secretaría de la Mujer Hemos entregado más de 20.000 ayudas Hemos ido a la mayoría de todos los rincones del territorio Gracias a estas ayudas Hemos apoyado junto a las ayudas Hemos estado entregando materiales didácticos Para nuestros niños, niñas y adolescentes Para la prevención de abuso sexual de estos niños Si bien en estos momentos en los que se encuentran en confinamiento Quitó estos índices Entonces junto con las ayudas Hemos llegado a cada uno de los hogares donde se encuentran nuestros niños y niñas Para brindarles también apoyo Y a las mujeres que se encuentran en los hogares Hemos instalado una línea de atención Para nuestras mujeres que son víctimas de abuso en el hogar Todo esto con la ayuda de nuestra Primera Dama y de su campaña De la cual estamos muy agradecidos De parte del Gobernador de Bolívar también Él nos ha acompañado en varias ocasiones a hacer las entregas Junto a la Armada, quien ha sido también de gran apoyo Quiero darle nuevamente la gracia de todo corazón Pues ha sido muy importante para nosotros recibir estas ayudas Pues nosotros en el departamento tenemos sectores muy vulnerables Hemos podido llegar a rincones Pues nuestro departamento es largo En el sur de Bolívar Hay muchos municipios que se encuentran aislados Y gracias a la ayuda de la Armada Hemos podido llegar hasta allá Con estas ayudas Entonces ha sido una experiencia muy, muy gratificante Y la cual estamos muy agradecidos desde el departamento Natalia, muchísimas gracias Ese trabajo que han hecho en territorio Sin duda ha aportado a miles de familias La acción conjunta también de las Fuerzas Armadas del Caribe Con el Almirante Pérez Que ha sido también fundamental en este proceso Y quisiera resaltar algo que dijiste Y ha sido nuestra misión y nuestra tarea desde el día uno del gobierno Y es la nutrición en cuerpo y alma Y eso que se está haciendo en este momento Con el aporte que ustedes están trabajando de material didáctico En prevención de violencias Es justamente lo que nosotros estamos trabajando Y que venimos impulsando con nuestra primera dama Quisiera ahora darle el paso y la bienvenida A una persona que ha sido muy especial Y a una organización muy importante En el desarrollo de Ayudarnos Hace Bien Y es María Carolina Hoyos Y la Fundación Solidaridad por Colombia Realmente ese trabajo dedicado, determinado, riguroso En todos los procesos Desde los recaudos, las compras, la logística Y algo supremamente importante Que ha sido el buscar ese equilibrio nutricional Para llegar a cada una de las familias Caro, bienvenida Bienvenida hoy a este espacio Muy especial para todos Pues uno de los principales aspectos a considerar Durante una emergencia Es la seguridad alimentaria Interrumpiendo las actividades económicas Se hace insostenible para muchas familias Mantener el acceso a los alimentos Especialmente para aquellos que ya vienen O atallando con el hambre Con problemas de salud O de pobreza Frente a este panorama La primera dama de la nación Junto a la Consejería para la Niñez y Adolescencia La Consejería para las Regiones Con el apoyo de la Fundación Solidaridad por Colombia Y de Impulsa Estructuraron una estrategia Para mitigar esta difícil situación Mediante la entrega de kits alimentarios A nivel nacional Teniendo en cuenta los siguientes aspectos Primero, en ayudarnos a hacer bien Hemos identificado acertadamente Los hogares que presentan mayor riesgo nutricional Y que no están dentro de la cobertura De ningún otro programa Ni a nivel nacional Ni a nivel regional También la selección de un kit alimentario Con alimentos básicos Con importante aporte de energía nutritiva Y con buena aceptación en las regiones Adicionalmente Hemos tenido en cuenta El correcto almacenamiento de estos kits También la verificación oportuna De las fechas de vencimiento Para evitar que se entreguen productos vencidos También la distribución de los alimentos A los hogares más vulnerables Minimizando el contagio entre las personas Y respetando las medidas Siempre del distanciamiento social Y también la recomendación de distribución En el menor tiempo posible Es decir, procurando la entrega Dentro de las 72 horas siguientes A la fecha de la recepción De los kits alimentarios Por parte de las entidades regionales Recuerden ustedes que todos los recursos Recibidos en ayudarnos a hacer bien A la Fundación Solidaridad por Colombia Están siendo verificados Por PricewaterhouseCoopers Es un orgullo para nosotros En la Fundación Solidaridad por Colombia Hacer parte de esta campaña Ayudarnos a hacer bien Un saludo especial para todos Bueno, muchísimas gracias A la Fundación Solidaridad Un aliado increíble En todo este proceso Y hoy queremos también Resaltar ese trabajo De última milla Esa trazabilidad que tenemos De la entrega De cada uno de los mercados Que llegan a las familias Y aquí las diferentes instancias También del gobierno Y de las entidades públicas Privadas han sido importantes Desde el despacho De la Primera Dama La Consejería para las Regiones Impulsa La Consejería para la Discapacidad También la Consejería De la Juventud La Consejería también Que maneja el sector privado En fin Todas las entidades Que hemos estado trabajando De día y de noche Para poder seguir llegando A todos los territorios Y bueno Acá también un reconocimiento Muy importante Queremos hacer hoy A todas las empresas Que de manera voluntaria Se han unido Y que ya hoy Estas entre personas naturales Y empresas Hemos llegado a más de 25 mil aportantes Y esto realmente Ha sido el éxito Para poder llegar hoy A los 929 mil mercados Que tenemos Quisiera nombrar Algunas de las entidades Que han hecho estos aportes Tan importantes Hemos tenido empresas Como la Fundación Bavaria Como el Banco BBVA Da Vivienda La Unión Colegiada De Notarios de Colombia La Fundación del Consejo Caminado Nacional Seguros Bolívar Alpina Dersa El Grupo Familia Nestlé Arroz Roa Ecopetrol El Grupo Aval La Fundación Santo Domingo Bueno y muchos más Que día a día Se siguen uniendo Para hacer que este sueño Se convierta realidad Y podamos llevar Un pedacito de Colombia A los territorios Bueno claro Entonces Sigamos recorriendo a Colombia Con nuestras gestoras sociales Y quiero Que en este momento Vayamos A nuestro querido Y a mi querido Departamento de Rizaralda Con la doctora Natalia Primero que todo Enviarle un saludo Muy muy afectuoso A usted Al señor gobernador Víctor Manuel Tamayo Decirle que nos alegra Profundamente su recuperación Después de haber Tenido COVID Y estamos felices De que nos acompañe El día El día de hoy Cuenten Cómo en los 14 municipios De Rizaralda Hemos podido tener Afluencia De este trabajo Que hacemos en la campaña Ayudarnos a hacer bien Natalia Bienvenida Y te escuchamos Bueno Un saludo muy cordial Para todos Y en especial Para el doctor Juan Sebastián Arango Que me enorgullece Muchísimo Trabajar Con el doctor Juan Sebastián Que nos está representando En la Consejería Para las Juventudes Nos sentimos Muy bien representados Doctor Y un saludo Para nuestra Primera Dama De la Nación Para la doctora Carolina Que también es Una gran consejera Para la niñez Y a todas las personas Que nos están escuchando Mis compañeras Gestoras sociales Pues muy feliz Muy feliz De estar aquí Nuevamente Retomando labores Después de Haber tenido que pasar Pues por Una prueba Bastante fuerte Créanme que No fue fácil Pero lo superamos Con la unión De la familia Y con la ayuda De Dios Puesto que No fue fácil Pasar por Por esta situación Para nosotros En Risaralda La campaña Ayudarnos Hace bien Ha sido Para Para Grandes Anécdotas En especial Puesto que Hemos podido Llegar a Nuestros Catorce Municipios Con la ayuda De Las primeras Damas Ya que nosotros Tenemos Una muy buena Unión Entre nosotras Y Hemos Trabajado De la mano Con el ejército Con La policía Y también Con la Policía De carabineros Esto ha Hecho Que Todos los Paquetes Nutricionales Que Los mercados Los kits De aseo Hayan podido Llegar Exitosamente A las personas Con más Vulnerabilidad En nuestro Departamento Estamos Supremamente Agradecidos Primero Pues con Las personas Las empresas De buen Corazón Que se han Querido Sumar A esta Campaña Porque Es De una Inmensa Fortaleza Para nosotros Poder Llegar A las Familias Cuando Nos Agradecen Con tanta Digámoslo Así Alegría En el Momento En el Que Llegamos Y están Pasando Por esa Situación Tan Difícil Poderles Decir Que Si Que Vamos De la Mano Que Estamos Unidos Con Nuestra Primera Dama Que Tenemos Un Equipo En el Gobierno Que No Que No Los Ha Olvidado Que Está Ahí Para Atenderles La Mano Y Que Con Todo Este Equipo De Trabajo Hemos Podido Llegar A Lugares Muy Lejanos Sobre Todo Porque Rizaralda Tiene Algo Muy Especial Es Que Gran Parte De Las Personas Con Vulnerabilidad Se En Lugares Muy Alejados Donde Tenemos Veredas Ahora Tuvimos Unas Situaciones Muy Particulares Que Ustedes Conocen Nuestras Comunidades Indígenas Y Hemos Tenido Un Apoyo Grandísimo Por Parte De Nuestra Primera Dama De La Consejería Para La Niñez Donde Les Hemos Podido Dar Un Apoyo Muy Especial Ya Que Con Lo Que Lo Que Ha Sido La Nutrición Para El Alma Es Darle Esa Sostenibilidad Para Lo Que Estamos Viviendo Puesto Que Como Lo Decía Una De Mis Compañeras Ahorita Se Ha Deteriorado En Gran Cantidad La Parte Psicológica Y Se Nos Han Disparado Las Tazas Tanto De Maltrato Como De Suicidio Y Poder Llegar Con Todo Este Equipo De Trabajo Para Darles Soluciones Ha Hacido Hacido Nos Una Gran Bendición Poder Darles Ayuda Y Respaldo A Nuestra Sociedad Es Por Esto Que Podamos Haber Aportado Tanto En Esos Dos Componentes Que Significan Tanto La Nutrición Del Alma Como La Nutrición Física Estamos Muy Contentos De Poder Haber Llegado A Risaralda Con Esos Dos Componentes Que Son Muy Importantes Para Nuestros Niños Niñas Adolescentes Y Jóvenes En El Departamento Que Tienen Un Gran Componente Rural Como He Tenido La Oportunidad De Compartírselo En Diferentes Oportunidades Nuestra Consejera La Primera Dama Esta Campaña Es Una Campaña Que Tiene Una Integralidad A La Hora De Poder Llegar Al Territorio No Es Solo Las Raciones Alimentarias Hemos Hecho También Ayudas De Otro Tipo Que Permiten Que Las Poblaciones Tengan Una Mejor Calidad De Vida Y La Semana Pasada Junto Con La Fundación MAFRE Tuvimos La Oportunidad De Recibir Una Importante Donación De Más De 200 Millones De Pesos Para La Para El Hospital De San Andrés De Tumaco El Cual Tuvo Un Momento De Crisis Muy Complejo Y Sigue Atendiendo Pacientes De Toda La Costa Del Pacífico Nariñense Y Que Necesitábamos Dotarlo Para Que Los Que Están En La Primera Línea De Atención De Esta Crisis Tuvieran Todas Las Garantías Que Le Permitieran Poder Atender Esta Situación De La Mejor Manera Entonces Veamos Cómo Estamos Atendiendo Esta Situación En San Andrés De Tumaco Y Dándole A Los Médicos De Esta Y Al Personal Médico De Este Municipio Todas las Atenciones Con la Campaña Ayudarnos Hace Bien Que Lidera La Primera Dama María Juliana Ruiz Seguimos Llegando De Manera Integral Con Canazas Alimenticias Pero También Con Apoyo Al Personal Médico Juan Sebastián ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Un La Fundación Mafre Se ha Unido A Este Esfuerzo Integral Que Hacemos Desde La Campaña Ayudarnos Hace Bien Y Nos Ha Donado Más De 200 Millones De Pesos De Elementos De Protección Para Todos Los Médicos Y El Personal Médico De Tumaco Quienes Están En La Primera Línea De Atención Necesitan Todas Las Garantías Para Responderle A La Ciudadanía En Esta Alianza Hemos Logrado Contactar Al Director Del Hospital San Andrés De Tumaco Quien Nos Ha Remitido Todos Los Elementos De Protección Que En Este Momento Necesita La Clínica Necesita El Hospital Necesita Su Equipo Administrativo Y El Personal Médico Que Atiende A Los Pacientes Hemos Logrado Remitir Todos Los Materiales Aprobados Con Las Fichas Técnicas Y Lo Necesario Para El Hospital Por Tallas Y Cubriendo Todas Las Necesidades Del Hospital Esperamos Que Sea De Gran Utilidad Estamos Desarrollando Grandes Proyectos Sociales En Colombia Atendiendo Esta Pandemia Que Esperamos Superar Con Las Menores Pérdidas Posibles Esto Es Ayudarnos Hace Bien Es Salvar Vidas Es Pensar En El Otro Es Poder Transmitir A Toda La Colombia Y A La Colombia Estamos Y Que Estamos Para Ayudarles Queremos Hoy También Seguir Sumando Aliados Y Hoy Movistar Con Su Fundación Telefónica Tiene El Placer Y El Gusto De Contarnos Que Se Unen A Esta Nueva Fase De La Campaña Hola A Todos Un Especial Agradecimiento A Primera Dama María Juliana Ruiz Por La Invitación Y Por Liderar Esta Iniciativa Tan Relevante Para El País En Un Momento Coyuntural Como El Que Estamos Viviendo Movistar Canaliza Su Acción Social A Través De La Fundación Telefónica Movistar Y Desde Hace Más De 12 Años Hemos Venido Trabajando Desde Movistar Para Mejorar La Vida De Las Personas A Través De Los Programas Que Se Adelantan Desde La Fundación Programas De Este Año Sin duda Alguna El COVID Se Ha Convertido En Una Lucha Común Y Conscientes De La Importancia De Ayudar A Las Distintas Comunidades Nosotros Hemos Puesto Algunas Iniciativas Como Yo Dono Que Es Una Campaña Donde Todos Los Colaboradores De Movistar Donamos Uno Más Días De Salario Para Beneficiar A Más De 78 Mil Colombianos En 25 Municipios Del País Con Mercados Que Les Ayudaron A Aliviar Sus Necesidades Prioritarias Pero Queremos Ir Más Allá Y Colaborar Más Con Iniciativa Ayudarnos A Hacer Bien Para Poder Aportar A Este Gran Sueño La Primera Dama Que Ha Propuesto De Manera Importante Al País Y Este Sueño De Poder Recolectar Más De Un Millón De Mercados Desde Fundación Telefónica Movistar Vamos A Invertir Más De 1700 Millones De Pesos Los Cuales Vamos A Destinar Especialmente A La Donación De 10.400 También A Llegar Con Kids 4.500 Kids De Bioseguridad Entidades De Salud Nosotros Creemos Que Los Profesionales De La Salud Están En La Primera Línea De Batalla Y Necesitan Contar Con Los Mejores Elementos Para Protegerse Ellos Y Asimismo A Sus Familias Los Que Entregaremos Obviamente Incluyen Todo Tipo De Elementos Como Overoles Enterizos Antifluidos Gafas De Seguridad Cajas De Guantes De Látex Etcétera Todos Los Elementos Propios Para Este Tipo De Protección En La Campaña De Ayudarnos Hace Bien Sin duda Alguna Es El Resultado De La Solidaridad Entre El Sector Privado Y La Sociedad Civil Para Ayudar A Los Colombianos Que Más Lo Necesitan Durante Todas Estas Medidas De Aislamiento Y El Impacto De La Pandemia Nosotros Desde Movistar Y Fundación Telefónica Movistar Nuestro Principal Objetivo Es Contribuir En La Contención De Esta Crisis Y Que Tenga El Menor Impacto Social Y Obviamente El Económico Solo Cierro Mi Intervención Agradeciéndole A Todos Por Esta Invitación Por Permitirnos Hacernos Parte De Este Gran Programa Que Ha Liderado La Primera Dama Del País Reiterándoles Mi Convicción De Que Juntos Llegamos Más Lejos Recordándole A La Presidencia Impulsa Y A Todos Los Colombianos Que Tienen En Movistar Un Aliado Para Enfrentar Este Momento Conyuntural Sigamos Sumando Fuerzas Muchas Gracias Fabián Muchas Gracias Por Sumarse Muchas Gracias A Ti A Los Colaboradores Y A Toda La La Compañía Movistar A La Fundación Telefónica Porque Con El Aporte Que Ustedes Hacen De 10 400 Canastas Alimentarias Llegamos A 929 Mil Mercados A Nivel Nacional Sumar Esfuerzos Es Lograr Esa Meta Y En Este Momento Seguimos Recorriendo El País Y Para Eso Estamos Hoy Con Nuestra Gestora Del Cauca Daisy A Quien Le Damos La Bienvenida En Esta Tarde Muy Buenas Tardes A Todos Especial Saludo A La Primera Dama A Todos El Gobierno Un Saludo Muy Especial A Mis Colegas Gestoras Sociales Y A Todas Aquellas Personas Que Nos Están Escuchando En Este Bello Departamento No En Este Bello País De Colombia Decirle Que El Departamento Del Cauca Fue Beneficiado Por El Programa Ayudarnos Hace Bien Con Más De 28 Mil Ayudas Alimentarias Que Fueron Repartidos En Los 42 Municipios Del Departamento Del Cauca Este Fue Una Ayuda Muy Grande Ya Que Nuestro Cauca Diverso Así Como Es Diverso En Su Población Tiene Diversas Necesidades Hemos Trabajado Muy De La Mano Con Las 42 Gistoras Que Nos Acompañaron En El Proceso De Distribución En Cada Uno De Los Municipios Con El Apoyo De La Oficina De Gestión Social Con La Oficina De Riesgos La Amada Que Nos Apoyaron Mucho Para Llevar Los Alimentos A Nuestros Municipios De La Zona Costera Guapi López Timbiquí Esto Fue Una Ayuda Maravillosa Que Nos Ayudó Mucho A Cubrir En Gran Parte Todas Esas Necesidades Que Tienen Nuestra Población Porque Ya Todos Sabemos Que El COVID Ha Sido Algo Que Nos Ha Afectado Llegó De Una Manera Inesperada Y Así Nos Afectó Muchísimo Pero Gracias A Estas Ayudas Agradecerles Inmensamente En Nombre De Todos Los Caucanos Por Esta Gran Donación Que Nos Ayudó A Complementar La Parte Nutricional De Nuestras Poblaciones Haciendo Una Gran Alianza Con Todas Las Instituciones Que También Nos Han Venido Apoyando Acá Muchísimas Gracias Que El Señor Me Lo Siga Bendiciendo Grandemente Y Que De La Posibilidad De Que Puedan Seguir Apoyándonos Muchas Gracias Deisy Muchísimas Gracias Por Tus Palabras Estamos Felices De Haber Podido Llegar A Los 41 Municipios Del Cauca Con Esta Campaña Ayudarnos Hace Bien Estamos Llegando Ya Al Momento Final De Este Nuevo Programa Este Programa Que Hemos Hecho Adicionalmente De Ayudarnos Hace Bien Y Queremos Agradecer Muy Especialmente A Todas Las Gestoras Sociales Que Nos Acompañaron Hoy Que Representan La Acción Social En El Territorio De Colombia Caro Un Programa Más Muchas Más Raciones Alimentarias Y Seguimos Con La Solidaridad De Todos Los Colombianos Bueno Así Es Los Queremos Invitar A Todos A Que Se Sigan Uniendo En Esta Recta Final Estamos Ya Cerca Al Millón De Mercados Estamos En 929 Mil Gracias A Todos Podemos Aportar Desde 5 mil Pesos Por La Plataforma De Solidaridad Por Colombia O A Través De Las Diferentes Plataformas Que Tenemos Como I Food Bueno Y Las Diferentes Que Están En La Página Así Es Que A Seguir Donando Para Seguir Entregando Buenas Noticias Y Seguir Llevando Solidaridad A Todos Los Colombianos Muchísimas Gracias Y Desde El Gobierno Y Con Todos Los Aliados Seguiremos Incansablemente Llegando Al Territorio Y Buscando Llegar A Ese Millón De Mercados Porque Ayudarnos Hace Bien Únete A La Campaña Ayudarnos Hace Bien Los Colombianos Estamos Unidos A Favor De Quienes Más Lo Necesitan Ayudar Es Muy Fácil Ingresa A www.coronaviruscolombia.gov.co Busca La pestaña Enlaces De Interés Y Haz Click En Ayudarnos Hace Bien Allí Encontrarás Todos Los Proveedores Disponibles Elige A Través De Cual Quieres Ayudar A Las Familias Colombianas Y Listo Ya Son Muchos Los Que Se Han Sumado A Esta Causa Contamos Contigo Porque Unidos Somos Más Fuertes Un Ros Busca De 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 Gracias por ver el video.